¡Imperdible! Así ve Oscar de la Hoya al zurdo Ramírez a unas semanas de pelear contra Dimitri Vivol. ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano VoxTV. Bienvenidos a un nuevo podcast. ¡Luce bien! ¡Luce rápido! Y pues con estas declaraciones y palabras Oscar de la Hoya apenas comenzó con su análisis para la próxima pelea que va a protagonizar uno de sus pupilos contra Dimitri Vivol. Así es mis amigos. Esto porque en un entrenamiento abierto de Gilberto el zurdo Ramírez, el promotor México-americano, reveló el cómo ve a él al zurdo de cara a esta pelea la más importante de su vida y de su carrera. Y es que no es cualquier cosa porque como todos sabemos, Gilberto el zurdo Ramírez se medirá ante el tipo que logró vencer a Saúl el Canelo Álvarez en su mejor momento. A lo que el Golden Boy reaccionó diciendo, el zurdo no es el Canelo. ¿Qué opinan? Y es que a partir de ahí, Oscar de la Hoya explicó el cómo va a llegar el zurdo para esta pelea el próximo 5 de noviembre. Y si no te quieres perder nada acerca de estas declaraciones, mi amigo, no te despegues de este podcast que, créanme, se va a poner muy pero muy bueno. Oscar de la Hoya se deshizo en halagos para el zurdo, sí, así es mis amigos, pues el promotor y dueño de Golden Boy Promotions acompañó a su pupilo el zurdo Ramírez en su entrenamiento a puertas abiertas para los medios de comunicación. Esto donde el Golden Boy fue cuestionado por estos mismos medios que estaban ahí, pues de cómo él veía al zurdo Ramírez de cara a esta pelea y también cuáles eran las posibilidades de Gilberto Ramírez de hacer lo que, ojo, pues el Canelo no pudo hacer. Y sobre esto, esta fue la contestación que dio el Golden Boy al respecto. Se ve bien, se ve rápido, se ve muy fuerte, la verdad, me gusta lo que estoy viendo de cara a esta pelea. ¿Qué opinan de las declaraciones del Golden Boy, mis amigos? Pues ahí están las palabras de Oscar de la Hoya, quien después de estas declaraciones también aseguró que Gilberto el Zurdo Ramírez, pues no era el mismo que Saúl el Canelo Álvarez, por lo que él, pues sí iba a poder hacer lo que el Canelo no pudo hacer. Como ven, en fin, pues yo con esto ya finalizo el video y como es costumbre, déjenme todos sus pensamientos aquí abajo en los comentarios acerca de estas polémicas declaraciones de Oscar de la Hoya y yo aquí les pregunto, ¿qué opinan al respecto? Perfecto, nos vemos en la próxima, adiós.